En información proporcionada por parte de la Dirección de Peritaje de Tránsito Municipal, durante este fin de semana se contabilizaron alrededor de 21 accidentes vehiculares, afirma el comandante de Educación Vial, José Antonio Sepúlveda Villavicencio. Cantidad que comenta fue menor de la esperada en comparación con años anteriores. Uno de los motivos, asegura, fue el uso del operativo de alcoholimetría. Pues no fue tan alto como en años anteriores. En estos tres días el total de accidentes registrados fueron de 21, de ahí hubo cuatro personas lesionadas y afortunadamente ninguna persona falleció en el lugar de los hechos. Aquí ojalá hubiéramos querido nosotros que los totales de accidentes fueran ceros. Sin embargo, sabemos que hay factores que escapan a nosotros para poder determinar y que no se den el accidente. Sin embargo, nosotros queremos hacer hincapié que el operativo, el filtro que se puso el fin de semana, tanto el viernes como el sábado de alcoholimetría, pues estamos viendo que sí da resultados. No respetar los señalamientos y conducir en estado de ebriedad siguen siendo en la capital las principales causas de accidentes vehiculares. Básicamente fue no respetar los señalamientos, el alto de cortesía o los semáforos. Un poco salieron varios en exceso de velocidad, obviamente la euforia misma del alcohol y como consecuencia el manejar en estado de ebriedad. Que en este caso los manejar en estado de ebriedad fueron menores. Más que nada es el conductor aquel que iba con sueño, cansado, desvelado y obviamente con una cerveza, pues ya merma tu capacidad de conducción y de reacción. Por su parte, la delegada de Cruz Roja en Baja California Sur, Berta García Melgar, confirma que de 10 accidentes suscitados durante este fin de semana, fueron atendidos 4 derivados de accidentes vehiculares. En su mayoría, de 23 servicios atendidos, más del 50% fueron reportes de personas enfermas. Tender 23 servicios, el 70% ha sido enfermos y el 30% ya de trauma. Bueno, fue realmente poco comparado con otros años, que las salidas son constantes. El 24 en la noche sí estuvieron saliendo constantemente, entraba una ambulancia y otra y otra. Pero, gracias a Dios, la mayoría fue de enfermos, que son los que podemos canalizar a hospitales. Afirman autoridades que aunque los días fuertes donde se podían ir a la alza las cifras en accidentes vehiculares ya pasaron, las precauciones deben tomarse para cada fin de semana. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!